Música Decidí por todos los opositores y por todas las damas de blanco protestar pacíficamente. Adirar proclama a los senos de la PNR. En el día de ayer, 12 de abril del 2015, después de haber participado en la misa y en la marcha en Santa Rita, nos dirigíamos al Aeropuerto Internacional José Martí a recibir a nuestra representante Besta Soler. Y en la esquina de Infanta y Carlos III, fuimos agredidas físicamente por turbas paramilitares que nos subieron a la guagua dándome golpe, dándonos golpe a todas en la guagua de una patada que me dieron, perdí el conocimiento y según mis hermanas, en el piso sin conocimiento me seguían agrediendo, me seguían dando patadas. Fuimos agredidas fuertemente, golpeadas, acosadas y nos maltrataron, abusaron físicamente de todas. Y nos llevaron para el centro de Tarará y allí, por ejercer nuestros derechos, fuimos golpeadas, humilladas. Fue una mordida de una oficial policía con uniforme, no civil. En el parque Mujer Magana y Quinta Avenida, decidí, junto con la hermana Alina Lacatía Lan García, ir a la 11a Unidad PNR pacíficamente a protestar que cese la represión con los opositores, con la familia de todos los opositores. Y cuando lanzamos las proclamas del foro por los derechos y libertades, salió el jefe de la 11a Unidad, que se llama Miguel Ángel, y el Capitán Popeye, que fue el que me golpeó a mí específicamente, Miguel Ángel, que fue la Unidad. Y cuando nos meten para adentro, para los calabozos, veo que el Capitán Popeye le está dando golpe a la alma blanca, a la línea de la calidad de la garcía, yo me meto a desapartar y esconderse, me alcanza encima y me da golpe. ¿Y en otras ocasiones te han golpeado? Sí, me cogieron mi cara y, esposado con las dos esposas, las metálicas y las plásticas, me metieron en la cabeza contra una mata de álomo, me apretaron mucho la garganta y me desmayaron, y quedé inconsciente y me arrastraron hasta el carro de la brigada especial, esposado. Y cuando di en sí, me siguieron dando golpes allá arriba, porque decían que me callaran. Y yo les decía que yo no me iba a callar, que yo tenía mi derecho a la expresión libre, a pedir libertad para el pueblo de Cuba, porque no es solamente por mí, es por toda la familia de los opositores, de todas las damas de blanco y por el pueblo de Cuba. A mí el que me cayó a golpe fue el capitán representante de la unidad por remisilla, llamado Popeye. Por eso estoy así. Él fue el que me dio golpe. Cuéntame, ¿qué sucedió contigo este domingo? Me siguió una patrulla, la patrulla 404, marca Yenly, y ya al doblar en 23, en la parada de la rampa, ya vino el supuesto agente de la seguridad de Estado, llamado Irán, con uno de la patrulla, con el número de chapilla 01325, para que me bajara del lúrnibus. En ese momento, antes de yo bajarme, le tiré por la ventanilla, octavilla, pidiendo abajo la dictadura de los castros, la leche para los niños, más comida, menos hambre, más nivel de vida, menos costo de vida, internet para todos. ¿Consideras que la represión ha bajado en los últimos seis meses? Ellos no tienen piedad. Ellos mandan a la Brigada Especial Nacional a que nos golpeen esposados, porque nos dan golpes esposados. Al límite que nos sacan sangre, las marcas de las esposas me han sacado sangre, me han dejado los brazos en la muñeca, me dislocaron este hombro, y yo soy asmático y tengo la garganta que la tengo hinchada de tantas veces que me han cogido por el pescuezo. Y lo único que pido es que cese la represión con los opositores, y con la familia de los opositores, que no por ser familia nuestra tienen el porqué tener las mismas ideas, y no por tener las mismas ideas, o por tener diferentes ideas, tenemos que matarlos unos a los otros. Yo pienso que deberían en algún momento de la vida, pues, dialogar, no conmigo, que soy una simple activista, pero entre los líderes que representan y representan la oposición, para ver cómo cesa esta situación. No solo por mí, por todos los opositores, por todas las damas de blanco, y por el pueblo de Cuba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!